La jardinería para muchos es un arte. Se fue extendiendo cada vez más al punto de que cualquier persona que cuente con un pequeño espacio en su casa o departamento se lanza a colocar allí las plantas y flores que más le gustan. Pero eso es solamente el principio. A esas plantas hay que cuidarlas, hay que elegir el mejor lugar para que el sol pueda ayudarlas en su crecimiento y hay quienes se animan hasta hablarles de una manera muy cariñosa. Pero lo más importante de todo es que todo el proceso es a ojo. Quienes cuidan las plantas eligen de manera prácticamente arbitraria la cantidad de agua que le pondrán en las macetas. Pero algo fascinante de la tecnología en el siglo XXI es que está comenzando a modificar objetos de uso común en las casas de las personas. En el CES 2015, la Feria de Electrónica de Consumo de Las Vegas, una de las más importantes del mundo, se presentó un nuevo producto que podría modificar completamente la idea que nosotros tenemos de la jardinería. Se trata de Parrot Pods. Es una maceta inteligente. La empresa que la está desarrollando se hizo famosa mundialmente por un producto completamente alejado de este. Ellos se encargan del desarrollo de diferentes tipos de drones y también trabajan con agricultores para monitorizar los cultivos con drones equipados con cámaras que controlan las hojas para determinar la necesidad de fertilizantes. Parrot Pods. Está con sensores en las macetas que miden la luz, la humedad, la temperatura y el nivel de fertilizante para determinar si las plantas están recibiéndolos en la cantidad adecuada. Como cada planta es diferente y las condiciones a las que se encuentran expuestas también, este sistema analiza todos y cada uno de esos datos para lograr mejores resultados. El sistema está diseñado con una base de datos de más de 7.000 plantas. Algo muy interesante tiene que ver con el riego, ya que esta maceta cuenta con un depósito que puede ser cargado con aproximadamente 2 litros de agua. Esta característica le permite realizar un riego automático, ideal para plantas de un departamento vacío por las vacaciones. Pero como lo que se intenta evitar es que se riegue a ojo como se hacía anteriormente, el sistema de Parrot Pods analiza todas las variables anteriores de cantidad de luz, humedad, temperatura y el nivel de fertilizante para determinar exactamente cuánta cantidad de agua necesita en el riego automático. Si la planta necesita más luz o fertilizante, la maceta envía al dueño notificaciones a través de una aplicación llamada Flower Power, que está disponible en todos los sistemas operativos. Para los que son un poco olvidadizos, pero quieren tener unas plantas que mejoren la estética del balcón, este dispositivo electrónico tiene grandes ventajas. Pero para quienes disfrutan de todo el proceso de cuidar las plantas en cada uno de sus detalles y dedicarles horas y horas, no hay tecnología que sustituya esa experiencia. ¡Gracias!